¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos semana a semana la definición en la Champions League con los cuartos de final en donde el favorito sigue siendo el Bayern Múnich, por lo menos para Mauricio Pochettino, quien sobre la llave frente al equipo alemán aseguró, el favorito en la teoría es siempre el campeón, es el mejor equipo del mundo en este momento, acaban de ganar seis títulos, tenemos que respetar eso, nosotros somos aspirantes, confesó así el entrenador argentino. Además, hablamos de la llave a disputarse en Anfield, pues a pesar de llegar en ventaja, el equipo de la capital española tendrá ahora la baja de Lucas Vázquez y tal vez también la de Fede Valverde. El uruguayo salió tocado del juego contra el Barça y hoy no ha salido al campo a entrenar con sus compañeros. Entró en la convocatoria, pero su presencia en el partido se definirá hasta el último momento. Además, Hazard completó un nuevo entrenamiento, pero no fue incluido en la lista de Zidane. Actualidad sobre tres jugadores del Barcelona Según Mirror en Inglaterra, Jurgen Klopp ha puesto los ojos en Pedri González y su fichaje interesa al Liverpool. Dembélé, que acaba contrato en el 2022, aseguró en entrevista que aún no ha habido conversaciones para su renovación y sobre Anzufati, por fin hay buenas noticias. Después de varios meses y dos cirugías, el atacante empieza a tener buenas sensaciones y de continuar así en su recuperación, evitará pasar por una tercera cirugía. La semana empieza cargada de noticias y una que se difunde desde el prestigioso diario L'Equipe es el bombazo del día. Leo Messi quiere a Neymar de vuelta en el Barcelona. Hasta hace unos días, la renovación de Neymar estaba totalmente encaminada. Únicamente se estaba esperando la fecha de la firma, pero según L'Equipe, esta no se ha estampado por una razón en concreto. La presión casi diaria que está ejerciendo el Barcelona, encabezada por Messi, quien ha pedido al brasileño que regrese a la ciudad con Dale. Seguramente estamos ante el inicio de una nueva novela a cerrarse en el próximo mercado de fichajes y el mismo diario indica que una negociación solo sería posible con un intercambio de jugadores. El neerlandés Jorginho Wagnaldum se encuentra en la búsqueda de un nuevo equipo, pues con el Liverpool acaba contrato el próximo mes de junio. Según el medio alemán Aben Zeitum, su agente viajó hasta Múnich para ofrecerlo al equipo bávaro, pero la respuesta del campeón del mundo fue negativa. Wagnaldum no jugará para el Bayern Múnich. Y buenas noticias para el gigante de Baviera porque Robert Lewandowski ha vuelto a entrenar hoy por primera vez desde su lesión el 28 de marzo por fecha FIFA. El polaco hizo trabajo apartado sin balón y su regreso podría darse antes de lo esperado. Se estima que si el jugador logra acceder a las semifinales de Champions, allí contará con su jugador. Uno de los jugadores más seguidos por el Real Madrid no renovará con su equipo, según informó The Athletic. El francés Eduardo Camavinga finaliza contrato en el 2022 y su salida podría darse este mismo verano, pues si el rey espera hasta la terminación de su contrato, Eduardo se irá totalmente gratis. Sobre el próximo mercado de fichajes en la Juve y específicamente de dos jugadores, habló así Fabio Paratici, director deportivo del club. Con el agente de Diwaila hablamos cada semana, pero no nos podemos olvidar del momento que estamos viviendo a nivel mundial. Palabras que denotan la dificultad para la renovación de la joya, quien acaba contrato en el 2022. Además, sobre Morata dio un panorama más esperanzador. La situación de Álvaro tiene muchas puertas abiertas. Tenemos un acuerdo con el Atlético que nos permite ficharlo enseguida o renovar la sesión. Veremos. Es sin duda un jugador que nos ha dado mucho, un chico serio. Siempre creímos en él. Falcao García fue operado ayer con éxito de una fractura facial en el pómulo, ocasionada en un choque durante el entrenamiento del día con su equipo, el Galatasaray. Tras esto, el colombiano podría volver a las canchas en un periodo no muy lejano de tres semanas. Es todo por ahora. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!